Música Prometí aceptar tu palabra Música Desafiar con la vida de la cien Música Música Porque en ella encontré salvación Música Me propongo servir en tu vida Música 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 Pecador, si tú quieres pensar Y en tu vida un cambio de ti Rinde hoy, mi suerte ser, tu existencia A tu Cristo Jesús me voy a ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video